Soy Miguel Ángel Sánchez Cuevas, aunque me llaman Tron, nací en Ayamonte y vivo aquí en Camas. Desde muy niño estoy vinculado a la música, luego más tarde en las turnas universitarias y también estuve en el coro del Teatro Maestranza de Sevilla y el Carnaval, claro. Desde que el autor de Carnaval, Juan Carlos Aragón, me llamó para estar en la comparsa, la verdad que me cambió la vida. Actualmente vivo de la música. En estas semanas de confinamiento lo mejor es pasarlo en familia. Salgo dos veces por semana para hacer la compra a mis padres, para que ellos no se expongan. Miguel Ángel nos echa una mano y estamos muy agradecidos. Bueno, y al jurado le queremos decir una cosita, ya que van a ver la actuación, que es bella. Así que... ¡Jurado! ¡Dale estrella!